Hola futuras mamás, soy Laura Núñez, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico de la clínica Núñez Luna en León y hoy quiero mostraros diferentes posturas que podéis utilizar estos días en vuestra casa para relajaros, descansar o simplemente tomaros un ratito para conectar con vuestro bebé. Coloca unos cojines debajo de tu pelvis y apóyate sobre un fitball. Permite que tu espalda esté bien estirada. Con un cojín de lactancia, túmbate de lado. El cojín servirá de apoyo a tu abdomen y a tu bebé. También puedes apoyarte de lado sobre la pelota. Estira tu pierna superior y balanceate suavemente. Si la posición tumbada boca arriba te resulta cómoda, puedes apoyar tus piernas sobre el fitball, dando así más movilidad a tu zona pélvica. Y hasta aquí las posturas de hoy. Recuerda que la información contenida en este vídeo no sustituye el consejo de tu fisioterapeuta especializado. Cualquier duda que tengáis al respecto, podéis escribirnos a nuestro correo electrónico o preguntarnos a través de nuestras redes sociales. Te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!